Si te ríes, pierde. Hasta los maestros fallan. Aquí la tiene el maestro. A veces se equivoca para demostrar que es humano. Ni el niño se asustó, no inventes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Déjame ver. Déjame ver. ¿Es un estético? Déjame ver. Déjame ver. ¿Qué es? Creo que a su novia no le gustan sus bromas. Y bueno, la dinámica del día de hoy. Eso, muy bien. Es tu trabajo. Es que yo voy a estar poniendo una moneda aquí. Hasta yo me asusté. ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa, colgado? Estoy leyendo un libro de mierda y pone entre paréntesis susto. Ni modo, él lo agarró primero. No me esperaba eso, la verdad. ¿Puedes enviarme el biscuit? Sí. Pero, 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 ¿en qué momento? Confío en Xavi. ¡Oh, buena! Yo confío en Buzzi. Tenemos que tener el humor muy roto para reírnos de esto. Oh, my God, Lily. Escúchame la chela, puedes escuchar el océano. Eso sí me lo esperaba. Siendo sincero, sí parecen, la verdad. ¿Puedo apetar a ese hueso? ¿Puedo apetar a ese hueso? Qué raro nombre tienen esas cosas. El bebé micrófono. Lo gracioso es que todos se asustan en silencio Cuando vas a comprar hamburguesas para comer Jala Mauser, eso no es normal Bueno, este es el final del video Suscríbanse y cuídense mucho Nos vemos Suscríbete al canal